La clase política impone un modo de hacer política que parte desde la legitimación de capitales, desde el blanqueo de capitales. Yo aprovecho para recordar y denunciar acá, con pruebas en la mano, cómo la mafia amarilla de este país, con un zar de la finanza que se llama Oscar Genaro López Colina, administra sumas mil millonarias, las paga a cuenta propia, con RIF propio, con factura propia a la blanca y bella, pagando grandes bacanales y reuniones de este sector de la mafia amarilla, expresando una conducta de corrupción moral y política, muy parecida, por cierto, a la legitimación de capitales del narcotráfico que impuso Uribe en Colombia en los años 90. Este habilitante que hoy se plantea al país también tiene como objetivo hacer retroceder a este modo de hacer política corrupto que se está tratando de imponer en el país, a través de la legitimación de capitales, del blanqueo de capitales, que viene haciendo e imponiendo esta mafia amarilla peligrosamente en Venezuela. Esa denuncia no la vamos a dejar allí, vamos a llegar al final. Dentro de poco le estaremos mostrando al país otras pruebas contundentes sobre la conducta antiética y corrupta de esta mafia amarilla. Y si las leyes le duplican la pena y llevan a pena máxima la corrupción, bueno, más feliz estará el país de que esas personas estén presos. Y el que se pone boina roja para robar, más presos tiene que estar. Entonces, ese es el debate. ¿Quiénes están con la corrupción? ¿Este donde esté? Bueno, se van a poner al habilitante. Los que vamos a combatir la corrupción, vamos a votar por el habilitante y le vamos a dar el voto de confianza a Nicolás Maduro porque no ha habido un presidente en la historia democrática de Venezuela que no haya tenido un habilitante para afrontar los problemas, diversos problemas. ¿O es que la corrupción no es un problema? ¿Para el país es un problema? ¿Para los corruptos no? Entonces, quienes se opongan a esto, yo creo que son sospechosos de corruptos o apoyan corruptos por lo menos. Es importante también resaltar lo que usted decía, que hay muchos sectores que se oponen a esta ley, pero que sin embargo están implementando esa guerra económica que...